hola cómo están soy yo otra vez lucky girl y esta vez les vengo con un nuevo vídeo sobre las mini monster heist espero les guste recuerda suscribirte darle un like y compartir y poner tus comentarios abajo también recuerda que tienes la campanita donde la activas y te recuerda o te avisa cuando yo hago un nuevo vídeo esta es la parte de al lado de la caja donde tienen las cuatro secciones que diferentes categorías de monster hay para coleccionar tenemos 10 cajitas hoy y vamos a comenzar la primera cajita o qué precioso la primera que salió es rochelle de la categoría ghost o fantasmas mini monster hay bueno vamos a abrirla con mucho cuidado con la cuchilla si eres un niño y pide ayuda a un adulto mira qué belleza está súper linda y vamos a hablar un poquito de su lo que o cajita es rosa de fucsia y en la parte de adentro tiene un logo de monster hay y tú puedes coleccionar las todo y poner tu muñeca colocar tu muñeca dentro del bloque entonces ella aquí tenemos él trae como un manual un folleto donde salen todas las categorías y ya nosotros tenemos tres anteriormente en mi vídeo que puedes conseguir en el link que está abajo puedes ver las que ya tenemos este bueno entonces continuaremos con la siguiente estas cajitas las compré en oferta en toys rs porque esta tienda está yéndose a bancarrota o la están cerrando aquí en los eeuu es una lástima porque es una tienda muy linda donde se conseguían muchos juguetes y la cerraron o la estarán cerrando para él ya la deben haber cerrado porque era hasta el 21 de julio del 2018 bueno entonces vamos a ver sorpresa sorpresa que hoy esta casa está durísima vamos a ver quién nos sale ahora y es laguna blue bueno laguna está preciosa hermosa está con su pijama porque también hay una categoría de pijama por eso es que la ven con esos ojitos así apagado aquí es la vemos es la primera que tenemos de pijama bueno vamos a continuar con la tercera cajita qué emoción me encanta abrir estas cajas sorpresas no las había comprado antes porque cada cajita costaba como 34 dólares yo las compré a un dólar 99 y miren quién salió hoy cómo se llama este no recuerdo cómo se llama el que tiene las culebritas en la cabeza el novio de de cleo hoy qué lindo está mire él está con su traje de espacio del espacio y la siguiente es frankenstein y vamos rapidísimo vamos abriendo la cuarta quinta cajita esta cajita he pasado muy rápido porque son muchas cajas entonces si no el vídeo va a durar eternamente y eso no lo que queremos lo que queremos es que ustedes disfruten del vídeo bueno vamos a ver cuál es esta caja hasta ahora este lo que es está bueno está creo que es de verdad no sé quién es tengo que buscarla pero si ustedes saben quién es pónganme el comentario aquí abajo para yo poder en el próximo vídeo dar los nombres de las nuevas mini monster high está preciosísimas bueno y vamos con la siguiente cajita sorpresa estas cajas salieron hace unos añitos unos añitos atrás estos son muy lindas y bueno tengo la suerte que las pude comprar ahora no me importa que ya pasaron pero las tengo no tenía ninguna y nos salió a ver esta esta que es una fantasmita que es preciosa no recuerdo el nombre pero ustedes recuerden escribir el nombre abajo en los comentarios vamos con la siguiente caja sorpresa a ver a ver qué emoción quien nos saldrá taratata y si alguna no sale repetida las vamos a poner para el sorteo que voy a hacer en mi canal y esta es frankis y creo que es en pijama qué bella está estas son muñecas pequeñas recuerda que para niños muy pequeños menores de tres años es un peligrosa entonces tienen que tener mucho cuidado vamos a ver a ver la siguiente sorpresa y es bueno estas cajas son duras muy duras para abrir pero aquí vamos o nos ha salido y se cayó fronquiste vamos a terminar de pegarla me encanta estos lo que es como se conectan uno con el otro y es creo que está muy linda con ese traje azul ahora les digo la categoría en la que salió creo entonces ya tenemos la última cajita hoy qué lástima quisiese tener más cajitas para seguir hablando con usted pero bueno recuerda compartir este vídeo darle un me gusta y poner tus comentarios para el próximo vídeo está y nombrando las reglas para el concurso y si alguna salió repetida como está frankis estará agregándose para el sorteo aquí les paso un pequeño club shop de todas las que tenemos y ustedes pueden agregando el nombre si recuerdan alguna y si díganme comenten cuál fue la que más les gustó cuál les gustaría tener y bueno también quería aprovechar para darle las felicitaciones a todas las niñas que pasaron de grado a todos los niños que pasaron su grado a los que se están graduando a los que se gradúan de universidad a todos y muchas felicitaciones mucho éxito especialmente a las niñas de maría micaela un besito este recuerda seguirme y bye bye